Desafía tu destino Lleando tu viaje Si las sombras se iluminan Con tu alma Si te caiga algo en el barco Que habitan de los negros Depende de la pasión Aún sé que os hice un momento En cada paso el tiempo se va Aún sé que inunda el mundo En mi hogar Yo soy quien empieza Si estás espiando locura Aún sé Subiquirá sin daño Si te caiga algo en el barco 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 Yo soy quien pasa Si te caiga algo en el barco Si te caiga algo en el barco Piensa algo en el barco El tiempo se va Hacer que una del mundo te pueda Yo soy quien empieza a esperar como cura Hacer su venido en paz en un caño de la vida ¡Fuera de paz! ¡Fuera de paz! ¡Cantar el mundo te va ¡ waar! ¡Fuera de paz! ¡Fuera de paz! ¡Fuera de paz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!